El dragón, fantasma, tierra, cíquico, veneno, bicho eléctrico, agua, fuego, binormal, hasta volador, hielo, roja, pero lucha y hada. La aventura va a comenzar y esa luz nos va a guiar, el cielo llora otra vez, lágrimas desbordan de su calidez, el valor conmigo está, a mi otro yo le he derrotar, y cada reto voy a atresorar, late, 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 corazón. Algún día mi sueño, sé que se va a ser realidad, me has enseñado a llegar hasta el final y en mi viaje yo soy libre. Los lazos, que rojos, aguardan una expansión por nosotros, nuestra energía llegará al mundo y hará los sueños, realidad brillará, y nuestra estrella azul reflejando esta esperanza, y las flores florecerán. El dragón, fantasma, planta, cíquico, siniestro, bicho eléctrico, agua, fuego, y normal, hasta volador, hielo, roja, pero lucha y hada. Después de esta aventura, puede haber oscuridad, la gente vive feliz, su vida fluye llena de brillo, sigo con mucho valor, para vencer a mi otro yo, debo estar solo a la mitad, late, late, late sin temor. Algún día yo seré alguien del que estaré orgulloso, me has enseñado a llegar hasta el final y derrotaré a quien me rete. El poder de los sueños que hay en tu corazón te hará brillar, y en algún lugar gritarán tu nombre y resonará hoy sin pensar, y así, estos árboles hoy reirán junto a este viento, las flores han florecido. Algún día mi sueño, sé que se va a hacer realidad, mi yo de ayer hoy grita que este es mi destino, y hoy se une al viaje. Los lazos, que rojos aguardan una expansión por nosotros, nuestra energía llegará al mundo y hará los sueños realidad, brillará nuestra estrella azul reflejando esta esperanza, y las flores florecerán. El dragón, fantasmas, plantas, psíquicos, veneno, bichos, eléctrico, agua, fuego y normal, hasta volador, hielo, roca, acero, lucha y hadas.